hey 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 ahí viene el ninja y trae morrales nuevo así que ustedes todos se van a hacer cargo de esto no discúlpame discúlpame no vos bueno y vos compraste morrales y vos compraste morrales nuevo bueno y que no viste que el gato hizo un vídeo que los había encontrado no pues sí pero la broma mire yo pero cuántos días perdí de trabajar casi una semana perdido ya lo había comprado con el gato y aquí traigo hasta la hacha no lo hagas disculpame pero vos como ya aparecieron morrales entonces yo quiero que me paguen lo que yo y que me paguen la semana que yo perdí oiga que no me cuentes tu porque en tu maleta aparecieron patrón verdad en la maleta pues eso es lo que dice claro aparecieron en mi maleta pero yo no sé quién lo metió que vos que el responsable quién lo metió no no se puede y vea que yo yo dudaba del niño que los había subido pero que él aseguraba que lo pidió y aparte que él nos dice que lo subió a mi troca y cómo es que aparece en tu maleta si vos andabas conmigo estaba atrás en el cajón de la troca del tío hay alguien perdido que lo metió y hasta cuando yo vine a la verdad yo no creí que había comprado morrales no pero es que si hubiera así si ustedes sabían que estaban en alguna broma por lo menos hubieran evitado que él con gastar o por lo menos también un día que ustedes lo hubiera encontrado pero él perdió tres días en la semana tres días perdió y vos desde el primer día andar risa y risa y de los morrales y eso no se hace viejo a mí me anda culpando ahí los únicos que venían en ese carro era guanaco y el gato y yari yo hablé con guanaco le hablé por teléfono un día después que que ninja no trajo el primer día y le pregunté que me dijera si él sabía ya me dijo que no que si él supiera algo me hubiera dicho claro igual yo pero a mí no me llamó para decirme yo le habrá dicho lo mismo que guanaco y yo no sabía porque yo no porque vos habías dicho aquí sólo la risa y risa nada que yo no sé nada yo no sé nada y yo a eso esa es otra cosa porque andan haciendo tanto vídeo de los morrales desde el ninja exacto como burlándose no como no yo yo le puedo decir algo y voy a y voy a hacer aquí no me voy a complicar la vida ok yari y el gato van a ser los responsables si les gustaba si les gusta y si no les gusta pues lo siento mucho pero vos desde el primer día andaba secretiante con este señor y me parecía sospechoso luego cuando yo te preguntaba a vos de los morrales y sabía vos sólo la risa y risa y luego resulta que que empiezas a hacer vídeo pero como explicamos que tenés más de una semana sin abrir esa maleta y los zapatos y las cosas personales que te fijan la maleta como no va como no ibas a abrir eso es que vale como doscientos cincuenta y todo el set y como doscientos cincuenta hay tres todas las reventas nuevas también y la hacha también la hacha la compra nueva está nueva también entonces son doscientos cincuenta sólo de estos doscientos cincuenta más tres días de doscientos dólares van a ser ochocientos cincuenta dólares ochocientos cincuenta dólares 850 van a ser cuatrocientos veinticinco cada uno ustedes ya si los vinagres les quieren ayudar si los vinagres les quieren ayudar yo no sé nada pero 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 niña porque va a perder esos días y va y va a gastar porque voy a pagar pero es que va vos porque estás en tu maleta desde el primer día yo se hubiera dicho no me se perdieron unos morrales yo abro la maleta para ver si alguien no me lo metió ahí la neta te lo digo y vos como esperas hasta el fin de semana para abrir tu maleta como explica mi maíz vos dejas toda una semana en la maleta y viene mojada mojada como explicar eso no sinceramente yo 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 se lo puedes contar pero vos no digas que no ten nada que ver porque en tu maleta estaban y voy a decir que no tenía que ver porque vos sólo a todas las semanas y ha sido el único que ha publicado vídeos de esos morales ha sido el único ha sido el único porque aquí ya no se trata niña aquí trata que yo se lo puedes contar a ustedes no la mera verdad de mí porque tiene y tienes algo que ver es que es que yo yo sinceramente yo yo pienso que ya tiene algo que ver no y vos obviamente que sí porque exacto exacto y qué casualidad que deja una semana sin abrir la maleta qué casualidad no ya los perdió ya los perdió son tres días son 600 dólares los que le voy a pagar al hombre a los 250 850 dólares y así él se siente ofendido y quiere cobrar daños colaterales ahí vamos a hablar después de eso discúlpame por Dios yo le voy a decir una cosa siempre hemos hablado aquí bromas son bromas siempre y cuando no afecten tu bolsillo cuántas veces he hecho una broma yo de los sancos y les he entregado al siguiente día si has hecho hiciste vos hiciste que el tío comprara sancos ah pero vos hiciste que el tío comprara sancos es cierto es cierto es cierto es cierto así que vos has de ser no vos sos vos sos no vos sos si no hay entre los dos patrón yo no sé cómo va a hacer yo aquí cierro mi palabra yo no tengo nada que no a ver gato quien cree vos que metió a esos morales ahí así a ver entonces vamos a hacer unas cosas el pueblo decide si paga mitad cada uno o los paga solo yari o solo él ya está no pero yo por qué porque aparecieron en tu maleta y no en mi maleta pero y vos por qué están a la defensiva pues por qué desde el principio pero desde el mira todos se fueron mira nadie está aquí y vos sos el que estás aquí que no yo no bueno pero ahorita ya te toca viejo te toca no la gente va a decir que vos pagues porque vos has sido sospechoso desde el principio desde el principio así que ninja entonces el gatito tú trajiste los morales del ninja dónde están a ver dale los morales al ninja y eso déjalos ahí niña ok ok dejanos los buses sí porque el que te los va a pagar él los va a agarrar sí porque mis morales están están buenas muchas gracias gatito gracias ahí y pues no no cual muchas gracias ellos son los que te han hecho la devanada yo no se los doy ah lo que pasa es que sintieron la presión también ah porque tarde o temprano iba a salir a la luz que estaban esos morales no 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 momento así que bueno vinagre ahí están tus morales y eso no los va a ensuciar porque al que se los descuente les vamos a dejar la mitad cada uno de los morales ok el viernes voy a descontar todo eso y al menos que alguien se haga responsable solito al menos que alguien se haga responsable solito entonces al menos que alguien se haga responsable solito si no les va a tocar a ustedes dos no no me cueste sus problemas así que vámonos a darle a trabajar porque ya es tarde pagando los platos rotos rotos por otro llorar pisado pisado no ah pues sí así te voy a decir yo la próxima el próximo cheque ahí te voy a decir yo ahí te voy a decir yo no porque es presente cheque si es presente sí hombre ahí estáte vámonos a darle vinagre vamos a darle ahí está ninja échale ahí con todo